Hola que tal amiguitos fantásticos, yo soy ese amigo Peter Payasito y vengo a entregar este regalote a mi amiguita Irene Vengo a entregar este regalote a mi amiguita Irene de parte de sus papás Ella está estudiando y vamos a sorprenderla, vámonos, acompáñense ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, niños! ¡Hola! ¡Ay! ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, amigos! ¡Dale un regalo, ¿quién lo quiere? ¡Yo! ¡Buenos días, amigos! ¡Yo! ¡No, que yo voy a decirle a mi amiguita! ¡Estoy bien contento porque le traigo este regalo! ¡Halene! ¡A mi amiguita Irene! ¿Dónde está mi amiguita Irene? ¡Fuerte un aplauso para mi amiguita Irene! ¡Bravo! Mira, tenemos unos robotes y un regabote Ahora vamos a echarle una porra ¡A la vio! ¡A la vio, a 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 la vio! Ahora las mañanitas, mañanitas Una, dos, tres Estas son las pañanitas que tratamos de ir a la vio ¡A las niñas más bonitas! ¡Se las cantamos aquí! ¡Despierta, Irene, despierta! ¡Mira, ella amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oye, Irene! ¿Qué crees? Te traigo una sorpresa, ¿te gustan las sorpresas? ¿Les gustan las sorpresas? ¡Sí! ¿Les gusta la mafia? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Un celular Un celular A ver, ábrelo porque a veces no hay un celular, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es el que yo tengo Es el prank ¿Cuál es? No, ya lo veo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Si es que le voy a poner un buen aplauso! ¿Te gustó? ¿Si te gustó? ¿No tenía celular? ¿Aquí tenías? Espérate, está más bonito ¿Y quién creen que te lo manda? Tus papás te lo mandan y me dijeron Que te aman con todo su corazón Y que quieren que seas muy feliz Si estás feliz ¿Estás contenta? Ah, pues me dijeron que te dijeran Que están muy orgullosos de ti Que te aman mucho, que le echen muchas, muchas ganas Y yo te invito Para que tú Les demuestres lo mucho que le amas Haciéndoles caso, ¿eh? Y echándoles muchas ganas Lo mejor que tú puedes hacer Es agradecérselo En tu escuela, con tus estudios Con tus buenas calificaciones Y... ¿Y qué crees? ¡No! 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 ¡Ya me voy! Pero mi deseo es que no te vengan Que cumplan mucho con tu amor ¡Sí! ¡Era! ¡Era pasando bien tiempo! ¡Un aplauso para la cumpleañera, por favor! ¡Que luego de ahí! ¡No! ¡No!